Y dice que tu camino, que yo seguiré en el mío Es verdad, que este amor está de más Ya que todo es sufrimiento, y que nada ya es perfecto Es mejor, que busquemos otro amor Mejor busquen otro dueño, yo me busquen otra dueña Que me haga mejor el amor Ya no tenemos sentimientos, solo quedan los recuerdos De aquello que fue nuestro amor Y aunque me digas lo contrario, si volvemos a ser mal Ya todo se nos acabó Y solo quiero decirte que este amor está de más Sentimientos El león Un día molesta me dijiste Que en tu vida no servía No hacer testes, le serviré a ti más A ver si tú te recuerdas Esa tarde que dijiste que los dos Nos unimos por error Mejor busquen otro dueño, yo me busquen otra dueña Que me haga mejor el amor Ya no tenemos sentimientos, solo quedan los recuerdos De aquello que fue nuestro amor Y aunque me digas lo contrario, si volvemos a ser mal Ya todo se nos acabó Y solo quiero decirte que este amor está de más Mejor busquen otro dueño, yo me busquen otro dueño que me haga mejor el amor Ya no tenemos sentimientos, solo quedan los recuerdos Y solo quedan los recuerdos de aquello que fue nuestro amor Y aunque me digas lo contrario, si volvemos a ser mal Ya todo se nos acabó Y solo quiero decirte que este amor está de más